Probablemente ha estado escuchando en las noticias sobre el crecimiento potencial de las ejecuciones hipotecarias. El plan de emplazamiento de pagos permitió a los propietarios pausar sus pagos durante la pandemia y aunque algunos temían que esto llevaría a un aumento en las ejecuciones hipotecarias, eso no está sucediendo. Si bien las solicitudes de ejecuciones hipotecarias se duplicaron en el último año, todavía están cerca de los mínimos históricos y ciertamente no están cerca de dónde estaban cuando el mercado de la vivienda colapsó. Y los últimos datos muestran que las ejecuciones hipotecarias también están muy por debajo de lo que el mercado de la vivienda ha visto incluso en los años más típicos como de 2017 a 2019. Entonces, ¿qué significa esto? Con un comprador más calificado y un programa que ha ayudado a mantener a los propietarios en sus casas, no hay razón para temer una ola de ejecuciones hipotecarias. La razón principal es simple. Los dueños tienen plusvalía en sus casas y eso los motiva a mantenerse al corriente en sus pagos. Otra razón es que los compradores de hoy están mejor calificados porque los prestamistas tienen requisitos más estrictos para aprobar los préstamos. Estamos aquí para explicarles lo que realmente está sucediendo. Comuníquese con nosotros si desea mayor información.